Lilith ¿Lilith se hace un mother o qué? Te hubieras alejado y esperaba que el aspersor Ya, pero tío, es que me puse bastante nervioso Quiero que te diga También, oye Es un bug eso, ¿no? De que la estrella de Belén no entre en Hash Debe ser un bug eso Ojo, primera habitación Bug of Shadows The Bug of Sin Bug Worm Biblia Negra No está mal, tío Hola, Nephilim, ¿cómo estás, tío? ¿Cuál es el mod para tener todos los personajes? Los personajes tienes que desbloquearlos, crack Los personajes se desbloquean, tío El Pog El Pog mola un montón, sí Voy a dar mi Biblia Negra, sí Si conseguimos Carbattery Es vida infinita casi Voy por demonios Es que demonios no me gustan nada, tío Es que no me gustan nada los pactos del demonio En Repentance Están tan nerfeados Están súper nerfeados, tío Es verdad Bug Worm con Lilith es basura, ¿no? Pues como solo tiras un feto Es bastante basurota Usa el libro El libro tienes que usarlo después del boss Porque si no La recompensa se convierte en un pacto de diablo En un pacto de corazones Vamos Spiderbite, hermano El pacto que sale con la Biblia no cuenta como pacto ¿Seguro? Algún día subirá gente de Reconjón Ya tengo una serie, hace tiempo la subí No soy muy fan, pero bueno El pacto de la Biblia Negra no afecta al pacto de Los Ángeles Ojo ¿En serio? Os creo Ah, pues no lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que sí ¿Qué pasa, Citro, lindo? ¿Cómo estás, amigo mío? Seguro Yo de bosone me creo, ¿eh? O sea, me fío, que diga Me creo De bosone lo creo Sí, cuenta Te están troleando A ver, no Bosone no me trolea Hostia, Valentín No sabía eso Vasculitis Qué puto asco, ¿no? Fast bombs Estoy por llevármela simplemente por las siete bombas que me da Y así busco las salas secretas ¿Me llevo las bombas, chicos? Son muchas bombas Son muchas bombas, tío Cáete, Citro Re roll, ¿no? Brittle bones Esto me gusta mucho Brittle bones Lo que pasa es que creo que no funciona bien con Lilith, ¿verdad? El problema es que me quita todos los corazones rojos ¿Puedo tirar el feto? O sea, el tier delay afecta al feto ¿Sabéis si el tier delay afecta al feto? No afecta a los ángeles Lo acabo de buscar Vamos a ver Esto es malardo, ¿eh? Bueno Esto sí que es malardo, ¿eh? Telekin, esto sí que es malardo No me jodas Su puta madre Creo que lo bueno que tiene Abel Es que es Coyoinet ¿Sabes? Creo que lo único bueno que tiene Abel Es que es Coyoinet, tío Me tuve que haber cogido Brittle bones A ver, está rotísimo Free run Putos trolls Tío, pero es que no quiero tirar Tiro el libro, tío Y cogemos el pacto del boss Es que no quiero No tengo dinero, eh Es que, a ver Gente, sé cómo funciona la Biblia negra Lo que pasa es que no quiero que el objeto del boss Se me convierta en un pacto, tío Por eso no la estoy utilizando Es que no quiero dar No quiero dar corazones Para llevarme un ítem Que igual es una mierda, ¿sabes? Tienes vida Date el gusto Venga, vale Por satisfaceros Pesados Buena Soy gilipollas Venga, va A ver qué mierdas me dan Lo que no tengo es daño Bueno Bueno Eh Godhead está muy bien, ¿no? Ay Un momento Se ha caído un panel Se ha caído un panel acústico No Se van a acabar cayendo todos Ey Ángel 100% Perfecto No voy a entrar ahí En parkour Eh Chicos ¿Dónde vamos? Vamos a por Mother Sí, ¿no? Y no tengo nada más que hacer, ¿verdad? Buscar la sala secreta No puedo El redroll No puedo Porque me quedé sin dinero Pues nada Estamos en Basement 2 Ey Dinerito A ver Preferiría un breakfast Yo quiero algo que me dé vida Ahora mismo Ahora mismo Delirium Uf Tengo que hacer delirium Sí Bueno Vamos viéndolo Igual Mother ¿No? Y nos la quitamos de encima Bueno Podría entrar en la del pincho Voy a entrar en la del pincho Joder Dame una moneda Por favor De recompensa Ay, Dios mío Pínchate ¿Dónde? ¿Lasar el sacrificio? Qué va, tío ¿Aquí qué había? Nada Qué calor me está dando La verdad Eh... No sé si ir a Mother O hacer una ruta normal Hacia arriba, hacia abajo Creo que va a ser una ruta normal, eh Me apetece hacer una ruta normal Es una ruta normal, chicos Necesito dañito, porfa Uf Modo Yeo, eh Impresionante Una ruta normal Estaría bien A ver si entro En la sala esta Buen cofre Sí señor Maravilloso Absolutamente Un daño hacia arriba Sería absolutamente Maravilloso Ey Daño hacia arriba Muy poquito Y velocidad de movimiento Que también me hacía falta Gracias ¡Oh, Dios! 4,5 voltios Con la Biblia negra Esto es muy bueno, eh Esto es muy bueno Puedo tener muchísima vida Con esto, eh Sí señor Sí señor Sí señor Esto es bastante bueno, eh ¿Qué hace ese ítem? Esta batería lo que hace es Cargarte el objeto activo Haciendo daño ¿Sabes? Con cada 60 de daño que hagas Te da una carga Al objeto activo Lo que pasa es que el objeto activo Ya no se carga por habitación ¿Sabes? Solo con daño Eh, debería ser el boss ya Sí, porque es ángel ¿No? Doble boss Wow ¿Ves? Pum Se va cargando con el daño que infliges Está súper bien, tío Vamos ¿Lo cogemos? Stick mata, está muy bien Eh, perdón Sangre el marty Y... Hay que matar al ángel ¿No? Joder Tres cargas en una sala Ahí tenéis el poder ¿Me llevo esto? Gente, ¿me llevo la pata de Guppy? Sí, ¿no? Un run de Megasatán Hombre, sería Megasatán y Delirium Sería lo bueno, la verdad Sí, sí No, no Guppy, sí Sí Vaya va Guppy Dream ¿Confiáis? En verdad La vida roja Me va a dar igual, ¿no? Teniendo tanta vida negra De gratis Como estar en una casa Pues bastante bien Lo que un poquito vacía Diemperor Muerte Un pelín vacía Todavía Porque nos faltan cosillas Pero por lo demás Bien, la verdad No, no voy a convertir El que me queda Porque el corazón que me queda Lo puedo utilizar Para el siguiente pacto Bueno No puedo coger ítens ¡Hostias! Espérate, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Next level Vaya pro, ¿eh? La venda que cogí Aumenta los tiempos De invulnerabilidad Si no me equivoco Con cualquier objeto De invulnerabilidad En plan de El El Cuerno de unicornio Mala idea, ¿no? Chicos, un de 100 ¿Qué está ladrando? Aquí tiene que haber Un close space, ¿no? O sea Aquí hay una sala secreta Y aquí hay un close space Mierda ¿Me arriesgo con la bomba Que me queda? Ahí está ¡Hostia, libra! Ni de coña, ¿no? Gente, ni de coña Cojo esto, ¿no? Ni de coña Vamos Sí, mis huevos Voy a coger eso ¿Queréis ver el mundo ¿Queréis ver el mundo arder? Sois gente mala, ¿eh? ¿Queréis ver el mundo arder? Es increíble Espera, ¿he cogido la llave? Vale, me voy ¿Qué hace libra? Libra te equilibra Todas las estadísticas A un mismo valor Entonces es bueno Para objetos que tengan Perdón, para una estadística Muy baja Pero si tienes una estadística Muy alta Te la baja ¿Sabes? Te la equilibra A un punto medio Entonces ahora mismo Como tengo mucho daño Me va a bajar mucho el daño Pues eso es una mierda, tío Por aquí tiene que haber Una sala secreta Aquí hay una sala secreta, ¿eh? Que no hay gente Que no hay huevos No voy a cogerlo Cabrones Por una vez No ha habido huevos Guppy Dream Guppy Dream Gente Sí, faltan huevos Estamos a uno de Guppy, ¿eh? A uno de Guppy, chicos Es que Que se calle el perro La verdad que es bastante molesto ¿Otra sala de dado? Ay, por Dios Con el puto perro, tío Un pesado el perro Los cojones Uh, penica de la suerte Me gusta Joder con las habitaciones Estas de Necesito llaves Por Dios Vale Cuantas habitaciones Esta está pegada Las puñeteras Monedas pegadas Que asco me dan Tengo una bomba, ¿eh? Si puedo conseguir Llaves suficientes Dios, qué calor tengo El perrito a las narices ¿Bombas? Una cagada Eh, tienda Uh, caja de alabaster Pero esto no me lo puedo llevar Chicos Putada grande, ¿eh? Es que no quiero quitarme La biblia negra Ni de coña Vamos Manual del monstruo No me haré para nada Vale Me gusta Gracias Dios, cómo me falta daño ¿Eh? Cómo estoy carente de daño Lo que se carga La biblia negra Es que es increíble Ese objeto, de verdad La batería esta Es increíble Es increíble La batería esa Vale Eh Sale secreta Me quedé sin llaves Bueno, espérate La sala secreta ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Que el perro no dejaba de aullar Loco, qué pesado Dado a la otra sala Ya ninguna Me cago sin llaves Hostia, blanca Pero no puedo cogerla Indie, ¿por qué te dicen Herrier? Cállate, coña Tú, hay mucha gente Que cuando me Me habla por Discord O por comentarios Lo que sea Me dice Indie U Only Hola Only Hola Indies Loco O sea, literalmente En todos los vídeos Gente, literalmente En todos los vídeos Digo, hola Soy Herrier Y la gente sigue diciéndome Indie U Only Estáis malitos Loco Momento Que se ha caído un panel Se me están caídos Todos los paneles Tío Da igual Ya me ocuparé de eso Tío Los tendré que pillar Con pegamento Loco Herrier Cáete Indie, ¿sabes? Hola Indie Como si fuese yo Indiana Jones O algo Pam, pim, pum Vale, hay cierta carencia De lagrimal todavía Drake Oye, pues la verdad Que me mola mucho Que lo de la Biblia Negra No afecte al pacto Yo pensé que se afectaba Al pacto Y por eso no la usaba nunca Pero ahora sabiéndolo Ahora sabiéndolo ¿Ahora sabiéndolo, tío? Me podéis llamar Jerry Hombre, me gustaría La verdad Me gusta Jerry Me gusta Herrier A ver, llamadme Como salga de la polla Tío Pero Lo de Indie Y Only Mira, voy a tirar esto aquí Mientras que ¡Ojo! El pop ¿Cómo funciona el pop? Ah, vale Un poco pocho, ¿no? Y ha sido a tope de vida Pero es cierto Que está faltando Un poquito de potencia Lagrimal, ¿eh? Aquí puedo entrar ¡Gupi! ¿Confiáis? 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 Bueno No habéis confiado Lo suficiente, coño Gente, no habéis confiado Lo suficiente ¿En qué situaciones Son buenas Esas lágrimas de pop? Hombre, cuando tienes Poco Poco shot speed Que la lágrima Va muy despacio Te puedes rentar Con el molacria Con la crif allí Con lágrimas Que disparan Muchos proyectiles Al mismo tiempo Con el lápiz Yo diría que Con lágrimas Que Que disparen Muchos proyectiles Porque, ves Se quedan flotando En el aire Y van rebotando Entre sí Oye, hasta el perro Podemos pincharnos Aquí un poquito ¿No? ¿Pero qué podríamos sacar De ahí? No podemos sacar nada Realmente Tengo ya las dos llaves Nos falta potencia La crimal Mucha además ¿Puedes poner música? No puedo Ay, que pesado el perro Por favor No puedo poner música Que salta el copy Tío Me puede salir objeto De ángel Es verdad Me puede salir objeto De ángel Lo que pasa es que Voy a perder Mucha vida Que pesado el puto perro Por favor Sí, la puedo recuperar Vamos a ir ahora para allá Al menos hasta Hasta eso Hasta el objeto de ángel A ver si me toca ¿Sabes? Vale Little Gish Es un poco mierder Este, ¿no? Little Gish Es un poco basura Es bastante basura ¿Por qué cojones Little Gish Es de rango 2? ¿Por qué Little Gish Es rango 2? O sea Es de calidad 2 ¿Has probado el mod Que te cambia la música de Isaac Por la de Antivir Y el Isaac Sí Sí, pero no Es que Es verdad No vale ni Paco Joynet ¿Qué es esta mierda, loco? A ver Las lágrimas que ralentizan Están bien Pero ya las tengo En Spider Bite ¿Sabes? Por el slow ¿No? Pero vale la pena No vale la pena ¿Verdad? Llevarse esto Ay, cállate, loco Cofre al azar ¿Veis lo que tarda el personaje En perder el frame de invulnerabilidad? Eso es por el trinket You feel blessed Tiene que haberlo hecho antes Eh Un Vale, este es el del objeto, ¿no? Siete troll bombs A ver, ¿puedo pincharme hasta que me dé Una, dos, tres Y quita Me puedo pinchar Mira, roca marcada Me puedo pinchar otra vez Y buscar los siete corazones Y lo recupero, ¿sabes? Hola Bien, recuperado Voy a estar ya Tampoco hemos sacado nada Pero bueno Las monedas Hombre, las monedas No habrían estado mal, ¿eh? Las monedas no habrían estado mal Debería entrar aquí No, ¿no? ¿Estamos en? Ganaste una bomba Worth it Pan, pin, pan, pan Nah, ya no saldrá Ya no saldrá Guppy En una habitación de estas De pinchos O algo de estas Eh, ¿por qué he tirado esto? Es que tengo muy poco daño, tío Muy, muy poco The devil Bueno, me puede valer The devil Death Aquí voy a entrar Guppy Este ítem Este ítem es muy malardo, ¿eh? El shade Es muy malardo Uh, perks Perks me gusta bastante Igual me lo llevo, ¿eh? Perks Voy a llevar perks Porque esto me permite Recibir la mitad de daño Igual le doy más Polifemus Es que Me vendría bien ahora mismo Cualquier fuente de daño Cualquier cosa que me mejore el daño Me vendría bien Dona múltiplo con la baratija No, no puedes Si estás invulnerable No puedes donar ahora Lo han corregido Ya no puedes Ya no puedes donar En invulnerabilidad O sea, con el frame Ese de invulnerabilidad Ya no puedes Con The devil unicorn Y esas cosas, sí Nice Si, tengo que buscar Si la veis Me lo decís, ¿eh? Ahí está Quiero esto Hola Hola ¿Pero es tonta? Me tengo que llevar esto De full Aunque habría que hacer Borrush Hay que hacer Borrush También Esto es una mierda Con un piano de grande Bueno, espérate De full no me vale para nada Porque voy a hacer La Borrush Entonces, de full Es bastante useless Ahora mismo, ¿no? Esto There's options Y me gusta Me lo voy a llevar Y poco más Voy a meter algo de pasta Vale, perfecto Voy a recuperar Mi devil High priestess ¿No? ¿Esto qué era? Parks Pues creo que voy a buscar The devil Lo dejé atrás O bueno No sé Espérate Voy a comprar el saco Sí Voy a comprar el saco Porque puede haber bombas Y puedo pillar Alguna habitación secreta Tum, 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 tum Vaya por Dios ¿Sacuito? Nope Quería la bomba, tío ¿Algo de transformación Con las options? Pues molaría mucho, tío Con there's options More options Y options Transformarte en algo Molaría bastante La verdad Pesado el perro, tío Estaría muy guay, tío El feto ¿Alguien sabe cuánto daño Hacía el feto? Creo que era el triple De tu lágrima O algo así Puede ser Uy, qué pesa Qué pesadito el perro De las narices 2,5 de tu daño Era eso 2,5 3 Algo así Por ahí andaba Vale Eh... Tenemos que coger Polaroid ¿Verdad? Y hacer boss rush También Yo creo que Espérate Voy a llevarme de devil, tío Porque puedo tirar de devil En la boss rush Y sacamos bastante más Aprovecharlo más El daño Pues tengo que hacerlo Por cierto, ¿qué tal se ve la cámara, chavales? O sea, la webcam Quiero decir, la iluminación Solo tengo una bombilla arriba ¿Vale? O sea, se puede ver un poco pocha ¿No? ¿Estaba aquí? Es mejor ir a por the beast The beast The beast, entonces A ver, no me importa Me da igual cualquiera Dicen Si vas a por the beast Desbloqueas twisted pair Si derrotas a delirium Desbloqueas la activa Que te da el feto Y mega satán Desbloquea la piedra Que da monedas O sea, las piedras Que dan monedas Es mejor ir a por the beast Tus ojos se ven oscuros Pero no se ve mal Ya, gente Hasta que tenga los focos, eh Cuando tenga los focos Ya se verá bien Para que no tuvieras pelo Cállate, es bobo Existe the beast, ¿no? Ah, sí Ya tengo the beast Es verdad Ya tengo the beast Entonces voy a seguir Hacia mega satán Quizá Creo que puedo seguir Hacia mega satán Yo creo que va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Mega satán Ay, se me están despegando Los paneles Tengo que ponerle Despegamento Ya lo hago mañana Pues vámonos Voy a hacer la borrush, eh Ay, por Dios A ver, tengo esto Lo bueno es que tengo Casi que vida infinita, ¿no? Y cuanto más daño hago Más rápido cargo La activa Creo que voy a ir hacia abajo Vamos hacia abajo mejor Bueno, vida infinita Tampoco Hash también debería serlo Hacia abajo o hacia arriba Vamos hacia abajo Bebes Escúchame, ¿por qué me sale ¿Por qué me sale el demonio? Tengo 14% Loco Tengo 14% de demonio Y 85% de ángeles ¿Por qué sale el demonio? No había suerte ¿Por qué? Libro de las revelaciones La Lukeyfoot está muy bien, eh El Kai Es una mierda todo En tal caso me llevo esto, eh Me llevo la peluca, ¿no? Porque todo lo demás es A ver, el Lukeyfoot no es malo Pero la peluca yo creo que es la mejor Que tenemos aquí Porque además combinamos Si consigo Guppy Combinamos moscas Y... Y arañas ¿Pero por Godhead Prioriza el trato con el demonio? ¿Tú crees? Entonces estaría a buque de eso O simplemente Ha sido mala suerte Y ya está Puede que haya sido mala suerte Sin más, eh Espero Qué pesado es Tengo vida infinita Literalmente, sí Yo creo que simplemente Ha sido mala suerte, gente Ya está Bueno Mala suerte o buena suerte Porque con un 14% Que te salga el demonio Puede ser buena suerte o mala Vaya hostia Meto, ¿no? Te pongo de vuelta y media Vaya guantazos pego Vamos, mía Mira aquí Gabriel Que te lo explico Infinita, tío Los ángeles no me quieren Soy un puto demonio Es que mira cómo se carga La Biblia Negra, eh Cómo se carga todo el rato La Biblia Negra Es maravilloso Asqueroso Los corazones negros De forma ofensiva Bueno, tampoco hace falta Cuidado Bueno, puede ser así, ¿no? Pero bueno Tampoco queda tanto ¿Sabes? No quita casi nada Ey, porque hay aquí un corazón de estos Juega a ser dios Juega a ser dios Una más, ¿no? Una más, ¿no? Cómo voy de fuerte, tú Voy a Beko Joined Es un poco pocho Pero va a ser lo mejor que tengo ¿Cómo carrilea a Shea Literalmente, tú? Eh, hacia abajo, ¿no? Vámonos Vas a hacer otra run Hombre, después de esta Si hay ganas Si la gente quiere Igual podemos hacer otra Pero sería un Grivier O algo así, eh Guppy Gente, Guppy de Dream Guppy ¡Hijo de puta! Sat ¿Quién es el padre del feto? Hostia, poco se habla de eso, eh Poco se habla de quién es el padre Del feto de Lilith ¿Será el padre de Isaac? ¡Qué turbio, tío! No tengo comprado el Isaac en Steam En Steam ¡Qué turbio, ¿no? Lilith no es la representación De la madre de Isaac Hombre, ahora con la peluca, sí Según la Biblia es Gabriel Cuando traicionó a Dios Por enamorarse ¡Qué bonito! Ahora vemos Cuando acabemos esta run Vemos qué hacemos, chicos Hay que hacer una run Hombre, la siguiente Yo creo que será cortita O me gustaría que fuese más cortita, eh No puedo coger esto Más vida Infinita El feto es de Isaac No, no Nice Me tiene que salir ángeles ahora, eh ¡Cupi, bebé! Lo tenemos, chicos Lo tenemos Lo tenemos Sí, me he hecho algunos Challenge ya Goopy de Dream Ha tardado, eh Ahora tenemos Moscas Y... Eh, coño Moscas y arañas Eh, Rosary no, eh Sacred Orb Vamos, de lejos Sacred Orb De lejos Vámonos Rosary por Tears Nah, no me hace falta Tenemos Deruptions O sea Los objetos Que nos van a dar Tienen que ser todos buenos No somos Goopy, además ¿Sabes? Algún cooperativo Si es que me gustaría ser Algún cooperativo Tiene que estar guapo Con algún youtuber Alguna colaboración ¿Sabes? Molaría un montón Lo que haré pronto O lo más pronto que pueda Quiero hacer un dúo Con Garmy Que le está dando mucho Al Isaac Y con Shatz Evidentemente también Ay, tío El puto perro Me está volviendo loco La madre Que lo parió Con Vertrox Me gustaría jugar Con cualquier youtuber Que quiera ser un dúo ¿Sabes? Con cualquier youtuber Tío, estaría bueno De gamer Es un old Isaac Tío Ahí conozco muy pocos La verdad O sea Lo suyo es O que se lo digáis A ellos En plan De Ey Que Gerier Busca gente Para ser dúo De Isaac Yo que sé ¿Sabes? Si les conocéis Tenéis confianza Evidentemente O que Entréis a mi Discord Y me lo comentéis Por Discord ¿Sabes? En sugerencias O algo así Me lo comentéis ahí Porque Os garantizo Que streamers Youtubers De Isaac Conozco dos Contaos Al capo Geek No sé quién es Geek Gerier O sea Conozco muy pocos Tío El Rich El Rich Gamer maldito Me encantaría O sea Gamer maldito No suele hacer nada Con Con gente ¿No? O sea Echa su rollo Another Angels Ey La escalera está muy bien ¿No? Vale Hay que ser hash ¿Eh? Chicos Hay que hacer esto Con ese A un Talon Lindis Me suena Me suena De piche No sé quién es Perla de mamá Counterfeit Penny Esto no me vale de mucho ¿No? Ey Me he transformado En mami Uff Que rico Que rico Que rico Dead pixel Dale el capo A ver Yo qué sé Por preguntarle Puedo preguntarle El capo ¿Sabes? Pero me va a decir Que no Ey Infamy O Volt Infamy mola ¿No? 50% de probabilidad De bloquear lágrimas Contra hash Esto me va a venir La hostia Sí Infamy Fernanf Coyoinet Ah Me falta uno De Coyoinet Nine volts ¿Me funciona? Nine volts Combina Con Con el otro A ver Creo que no O sí No sé ¿Sí combina? Requiere uno Vale Requiere uno menos Perfecto Tío Pues ahora sí que tengo vida infinita Soy el hermano Perdido menos 13 Sí combina Sí combina Vale vale Perfecto tío De puta madre Busca crawls Rompiendo las piedras En las habitaciones doradas Pero Nada Prefiero guardar las bombas Tío No creo que haya un crawlspace Aquí sería muy raro Esto es de stars Esto lo voy a utilizar Como método de emergencia Sí Además El perro Ladraría Si hubiese un crawlspace Saca monedas Bien visto Además con esto Bien visto Bien visto Bien visto Bien visto ahí A ver si hay bombas aquí Mira una bomba más Vale Bien visto ahí Bueno Puedo llevarme esto realmente Vale Me concentro eh chavales Y lo que os decía Por favor Bueno Os comento Un momento Voy a poner pause Entrad al discord Vale Si no habéis entrado ya Y ponedme en los comentarios En yo que sé En chat general O en el canal de Repentance O en sugerencias O en donde queráis Nombres de youtubers Vale De Isaac Conozco muy pocos Pero os digo Youtubers de Isaac Que jueguen a Isaac Y suban contenido diario De Isaac Sabes Y tengan una audiencia Pues yo que sé tío No sé Como yo Más o menos Vale Los vídeos con 5000 10.000 visitas No sé Hagan directos también Me molaría mucho tío Para poder hablar con ellos Y decirle Ey te apetece hacer algo juntos De Isaac Molaría un montón La verdad Entrad en mi discord Y me lo decís Vale O también comentarle a ellos Vale Si podéis Y queréis Comentarle a ellos también Porque igual Sabes Igual podemos crear Una comunidad bonita Todos juntos ¿Sabes? Molaría un montón Me concentro Que no quiero perder la corona Uff Uff Ah ¡Ah! Era imposible esquivar ahí ya, era imposible ahí, eh Ahí era imposible, tío ¿Que me quitas un corazón? Pues me lo pongo otra vez ¿Me quitas un corazón? Da igual, tengo vida infinita, crack ¡Mierda! Bueno, ya basta Eh, está un toque, ¿te quieres morir? ¡Alma de Lilith! Vale, ¿qué tenemos? La Polaroid, ¿no? ¿Aquí para arriba o para abajo? No, para abajo, para abajo, para abajo, let's go Vamos Eh, TheGamer dijo que le gustaría probarlo Vale, perfecto, tío Crafter Links de una persona muy repelente Bueno, eso ya... ¡Ahí no entro! ¡Eh! Volar, pero ya vuelo, ¿no? Volar y las guimas espectrales no me vale para nada, yo creo Está abierto de Lirion, da igual, pero quiero ir hacia abajo Me lo compro Ya vuelo, tío Pero bueno, Serafín, ¿cuántos objetos de Serafín tengo? Bueno, igual me transformo en Serafín Pero Serafín, ¿qué daba, tío? Bueno, es que ya vuelo O sea... ¡Ya vuelo! ¿Serafín, qué da? Serafín te va a volar y ya, ¿no? No me acuerdo, la verdad Aquí hay una habitación secreta Aquí va a la izquierda Ser blanco Vale Hostia, Trascendence Más volar Estupendo Claro, todo el mundo sabe que ser blanco es mejor que negro, ¿no? Gente Tengo triple vuelo Pero ¿cuántos objetos de volar tengo, tío? ¿Tengo Guppi? ¿Serafín? ¿La paloma? ¿Trascendence? Tengo cuatro Tengo cuatro, tío ¡Qué guantazo le he dado! Furadísimo Furadísimo ¡Otra vez el puto perro! Voy bastante fuerte, ¿eh? ¿Dinero? Bien Lo que me gustaría bombas, la verdad Buenas, eres Bueno Gracias Las escaleras funcionan en todos los pisos, ¿verdad? Bueno Bueno, eso de que me spawné un bicho en la cara Vámonos, chicos Funcionan en todos Brutal, entonces Mira Qué pasada Tengo para un ítem, ¿eh? ¡Eh! Porque hay un brimstone Ah, vale Que es la descripción Vale Esto es muy bueno Twisted Pear Espérate, pero Momento Eh... Pregunta ¿Disparan fetos? Además Además es cojoinet, ¿sí? No, pero... ¡Uh! Esto está muy guapo Normal No, pero vuelCER No, pero... Estoy de repente No, pero... No, es lo que... Oye ¿Qué pasa, cracks? Me llevo el ojo de ocultista Espérate, ¿el ojo de ocultista me quita el feto? No, no, Sulfur no lo voy a agarrar No veo, no veo No veo Bueno ¿Es una de esas runes? ¡Hostia! Los paralizo Qué fácil es este juego, ¿no? Es que ya no me hace falta el feto Vale, resucito Ya no me hace falta el feto, ¿eh? Vale Está bien, ¿no? Esto está balanceado Glitter bombs En fin Bien finita Está bien Es que ya no me hace falta tirar feto Enrúlate la SID Ahí la tenéis CC3T88YX No se carga la Biblia Sí, se carga la Biblia Se carga la Biblia No te preocupes, que la Biblia se carga Puede estar aquí o aquí, ¿no? Tú no te preocupes, que la Biblia sí que se carga Sí Encima se carga rapidísimo ¿Estáis viendo cómo carga de rápido? ¿Lo estáis viendo? ¡Oh! Bueno Bueno No veo, ¿eh? No veo ¿Qué tal, Sebastián? Lindo No he ido a dejarte mi play en Twitch Sin desgraciado, te preocupes Llevo sin hacer stream en Twitch Dos semanas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La vida como carga de rápido, tío ¡Hostia delirium! ¡Hostia delirium, gente! Hay que ir Hay que ir a delirium ¿Puedo dejar Megasatán para cuando haga la ruta de arriba? ¿Vamos a por delirium? No, no, no Mejor delirium, yo creo, ¿no? Delirium mejor Además tenemos escalera, ¿no? ¡Ay! Me falta una moneda, tío Me acabo de gastar una moneda sin querer Vale, la he recuperado Vale, aquí no me llevo ya nada, tío ¿Me quieren estar...? Nunca Dios bendito Mira los holy shots Hostia, soy... Soy la furia celestial, ¿eh? Soy la furia celestial Soy una furia, tío Hombre, tocaba convencer un poco la cagada de la partida de antes ¡Parasitoide! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Más daño! ¡Ay! Me podía haber llevado el pelapatatas Y me sacaba... Y sacaba cuerpos Infinitos Bueno, infinitos no puede... Tendría que dejar la biblia negra ¡Mierda! ¿No se te guarda el portal si tirabas de stars? Pero si... Si iba a por Megasatán Megasatán no me garantizaba delirium, ¿sabes? Podría acabar la run después de Megasatán Es mejor delirium Y cuando me toca hacer hacia arriba Ya me hago Megasatán Sin miedo a delirium, ¿sabes? Carvateri, chaval O sea que ahora... Ahora la biblia negra me da dos corazones ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué susto! Bueno Gente, debería coger esta partida Y subirla en un vídeo aparte Con full clickbait ¡Eh! ¡Más volar! Cinco volar Tengo cinco volar Cojo la partida y le meto full clickbait ¡Ja, ja, ja, ja! Obvio Estaría guapo, ¿no? También por si alguien la quiere ver después, ¿sabes? Yo lo compro Cien mil visitas ¿Le puedo meter un super clickbait? ¿Le puedo meter un super clickbait? Que alucinas, ¿eh? ¿Quién tú puedes volar? ¡Eh! ¡Me lo estoy pasando muy bien esta partida, chicos! ¡Me lo estoy pasando muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La pena que me quiten Es bastante espectacular la partida, sí Incluso puedo editarla un poquito, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Ah, vale, lo de los pedos, ¿no? Incluso podría editarla un poquito, ¿sabes? ¿Qué pasa si spawneas lágrimas infinitas? Se te crasea el juego, digo yo, ¿no? A ver, si yo me quedo quieto ahora Y empiezo a spamear cosas Creo que se me rompe el juego, ¿eh? Se viene, chicos Se viene, ¿eh? ¿Cuánto creéis que va a durar delirium? Estás calvo, gente Estoy rapado Ropo el juego y Edmund me llama ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! Tres minutos Es calentado, ¿eh? 30 segundos 40 Está aguantando el cabrón, ¿eh? Está aguantando el tío, ¿eh? ¿Dónde está? Hostia, qué OP, tío Qué OP Hostia, qué guapo, ¿no? 25 segundos Aguantado el cabrón, ¿eh? Busca la RK Nada Da igual, chicos Busca la RK Sería muy complicado Gelo ¿Qué es Gelo, tío? ¿Gelo es el...? Un momentito La, 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 la Bueno, eh... Como matar a delirio en 10 segundos También puede ser Es el feto ¡Ah, el feto! Es verdad, me lo dijisteis antes Es verdad, es verdad, perdón Es el objeto del feto de Titan Lilith ¡Vamos! Es verdad, me lo dijisteis antes Es verdad, es verdad, es que... Es verdad, es verdad, es que... Gracias.